Música Conforme nuestros héroes subían las escaleras, un frío terrible les heló los huesos y el sonido de la forja se apagó. Se hizo el silencio, demasiado silencio. Entonces, oyeron la voz. ¡Oh! Esto no tiene buena pinta. Rápido, saltad al saliente. Debemos llegar a la cima. Música Rápido, saltad al saliente. Rápido, saltad al saliente. Rápido, saltad al saliente. Lato, saltad al saliente. Rápido, saltad al saliente. ¡Ayuda, hay una soberana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!